La verdadera gente, Candyman, vamos a ver que se va a hacer, ver que es lo que, mira muchacha, eh, hagan su diligencia. Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón. Eh, hagan su diligencia. Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón. Vamos a ponernos más locos de lo que estamos, de lo que estamos, de lo que estamos, ta, 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 tamo, ta, 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 tamo, tamo. My, my brother, pásame la hookah, pa' que ya se look y yo quitarle esa peluca. Eh, hagan su diligencia. Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón. Eh, hagan su diligencia. Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón. Eh, hagan su diligencia. Hagan su diligencia. Hagan su diligencia. Hagan su diligencia. Hagan, ha, 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 hagan, ha, ha, hagan, ha, ha, hagan, ha, hagan, ha, hagan su diligencia. My, 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 my brother, pásame la hookah. Pas, pas, hookah. Pas, pas, hookah. Eh, hagan su diligencia. Cu, 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 cu. Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón. Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón Loca no te cotice, no busques que te alice, te paso un alisado y te lo dejo mojado Eh, loca no te cotice, no busques que te alice, te paso un alisado y te lo dejo mojado Eh, eh, hagan su diligencia Eh, hagan su diligencia Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón Eh, hagan su diligencia Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón Eh, hagan su diligencia Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón Eh, hagan su diligencia Cuando fumo la hookah me doy una nota que pienso que estoy en Japón Eh, hagan su diligencia Handyman El ejército La verdadera gente Eh, hagan su diligencia ¡Suscríbete!